Voy a estar parcialmente de acuerdo con Ricardo, parcialmente. Y estoy más en la línea de nuestro director, Carlos, con el hecho, mira, Ana Isabel, el origen del independentismo, la culpabilidad, si hablamos de culpabilidad, la tienen, evidentemente, los independentistas. Pero la complicidad la tienen 40 años de gobiernos cómplices del Partido Popular y del Partido Socialista, antes obrero y antes español. Durante 22 años, el gobierno del PP, me da igual si es Aznar, si ha sido el aún más flojo Rajoy en términos de su prevención de los daños en Cataluña. Lo que no vale es rasgarse las vestiduras un rato y luego poner pañitos calientes un ratito después con esas vestiduras que te has rasgado. El PP ya está bien de que seáis los primeros en la manifa y los últimos en la lucha contra la hidra del independentismo. Porque este mensaje, que me lo digas la misma semana que habéis puesto de presidente de una comisión a alguien de RC en el Congreso, es asqueroso. Es inmundicia pura. Porque lo que habéis hecho es permitir que el PNV y RC en esta semana se hayan hecho con el control de una comisión parlamentaria en el Congreso. RC, los golpistas. Nosotros, votar en contra, proponer que se reduzcan las comisiones, nos quedamos solos. Nosotros, no, en absoluto, alcanzar un acuerdo. Con lo cual, Víctor, si quieres que te equivocas, que te equivocas, que te equivocas, porque tú, el enemigo no somos nosotros. Ana Isabel, que no, no, eso dice el bateo García. Se equivoca Vox y se cree que el enemigo es el Partido Popular. El enemigo está ahí enfrente. Me dejas terminar, Ana Isabel, porque me gustaría haber empezado y terminar. Me gustaría hablar de lo de Torra. Vale, sí, sí, me gustaría hablar de Torra. Porque quiénes son los que han dado masajes en los hombros, ¿quiénes son los que han dado los masajes en los hombros en las visitas a Cataluña? O se han dejado los masajes en las famosas fotos. Soraya Sá de Santa María, que de qué partido era, perdona. Mientras a nosotros se nos decía esto mismo, es que vosotros el enemigo no es el PP. Nosotros somos los que presentamos las querellas. Nosotros somos los que hemos logrado que esta gente esté en la cárcel. ¿Quién preside el Partido Popular ahora mismo? Ana Isabel, yo no puedo dialogar contigo si tú me interrumpes continuamente. Yo soy una persona educada, especialmente con las señoras. Pero si tú me interrumpes, sencillamente habla tú. ¿Qué es lo que hacéis en el Partido Popular? Hablar, hablar, hablar. Y luego a la hora de hacer las cosas es decirnos...